Amiguito, ¿sabías que no toda el agua que existe en el planeta la podemos consumir los seres humanos? El agua que tomas todos los días y se usa para cocinar es agua potable, es decir, libre de bacterias, diminutas criaturas que nos hacen enfermar. Es por eso que siempre debemos poner atención del agua que bebemos. Si no lo sabías, ahora lo sabes. ¡Es hora de divertirse con Semillita! Doces cultivan los niños la conciencia ambiental, el trabajo en equipo y la cooperación.